bienvenidos todos a un nuevo vídeo de games sin impact soy mafia y cambios para la versión 5.0 estamos en la versión 4.6 está el live stream de la 4.7 a dos semanas pero no entiendo muy bien el punto el cambio es muy chiquito ahora hablaremos de otras cosas aparte pero la cosa es que están empezando a anunciar cosas de cara a la 5.0 muy pronto no también hay que decir una cosa que cada uno lo tome como quiera o sea yo me lo voy a tomar con un vasito de agua vale en plan mira Woodering Waves sale este mes de hecho tengo mi canal de Woodering Waves como ya lo he dicho porque los juegos que me gusta jugarlo pues le doy caña igual que hice la promo de Albion y estoy haciendo de hecho la promo de Albion online pero lo estoy jugando yo porque me mola a mi y Woodering Waves me mola mucho el concepto del juego igual luego pues se acaba dropeando igual que joder o sea me refiero o sea a ver momento explicación mía para que la gente no se raye ejemplo el AFK Journey a mí me encantó de hecho puede que haya una promo también que hacer pero a mí me encanta el AFK Journey pero lo dropeé ¿por qué? porque tengo mucha mala suerte y dije mira no o sea no pues bueno o sea jugar una cosa y luego dropearla no significa que no te gustara mientras tanto ¿no? o me refiero sigues queriendo a tu ex he ido a donde duele perdóname ven aquí ven aquí ven ven tranquilo tranquilo ya paso un michi de nada por el consejo un michi te lo soluciona a ver ahora en serio versión 5.0 van a hacer cambios y son cambios importantes lo que no sé es cómo lo van a hacer entonces es bueno te dicen van a mejorar de forma general la representación visual y las funciones del juego y tú dices ok o sea esto lo primero que significa es que están abiertos y que ya tienen en cuenta hacer cambios y luego te metes en la noticia y te dice aquí en la futura versión 5.0 de Genshin Impact a ver un momento puedo cambiar esto de lado vale mucho mejor en este lado querido viajero en la futura versión 5.0 de Genshin Impact los desarrolladores mejorarán de forma general la representación visual y funciones del juego mayores requisitos de rendimiento aunque nos esforzaremos por mantener los requisitos mínimos de los dispositivos para el 5.0 ostras o sea yo no había leído la noticia del todo pero es un poco fuerte esto ¿no? o sea me refiero primero te dicen vamos a mejorarlo va a ir todo mejor te vamos a pedir más cosas o sea básicamente es el juego de móvil que te exige un pc para jugar que fuerte ¿no? los dispositivos para los que se realizarán ajustes son los siguientes modelos con procesador a 12 o inferior para IOS yo tengo IOS modelos con procesador Snapdragon 865 Dimensity 1200 chat duda los que tengáis móviles sabéis que tenéis para saber un poco y poder comparar serie de Playstation 4 todas me gusta en plan de todas las malditas Playstation todas las que no sean 5 para pedir más alguno de los vuestros está aquí o cerca el procesador a 12 a ver que iPhone no tiene el a 12 o sea supongo que será el 12 ¿no? ah no todos estos o sea básicamente hasta el XS y el XR tú pero estos tampoco o sea en plan a ver si son antiguos pero tampoco de tanto ¿no? o sea en plan me refiero bueno en verdad o sea sí que he pasado tiempo pero es raro claro el XS o sea yo conozco gente con el XS el mío es el 13 agárramela que me crece creo creo ostras esto es un palo duro ¿eh? o sea yo pensaba que era algo bueno el rendimiento visual se reducirá en comparación con la versión actual tras la actualización en la versión 5.0 en los dispositivos mencionados por ejemplo al jugar al juego en los dispositivos mencionados anteriormente la resolución de algunos detalles de imagen y de los objetos más pequeños así como el rango de efectos de algunos efectos especiales disminuirá entre otros o sea ¿cómo explicar esto? ¿qué es eso? es un cambio pero es un cambio a mal básicamente lo que tienes ahora si te funciona y tienes una Playstation 4 o tienes algo de esto o tienes un móvil bueno de los que os he enseñado antes básicamente la calidad con la que estás jugando ahora mismo olvídate en plan de no va a ser rentable va a ser o sea van a cambiarlo ostras tú pensaba que era un cambio en positivo es un cambio en negativo de hecho he leído cosas por aquí en plan de bueno lo siguiente más de 60 FPS para PC es verdad que los juegos en PC tienen hasta 200 FPS y básicamente te están diciendo que compres un teléfono más potente pobre me incluyo es que en verdad y ese español como sería jajándose de procesadores mira aquí están los de los móviles mira que toda la familia de iPhone X los Samsung A33, 53, 25, S20, OnePlus 8, Nord 2, Xiaomi Mi 10, 11T, Oppo Reno 7 entre otros van a verse tío yo tenía un Oppo y tengo uno que utilizaba el Snapdragon pero no me acuerdo Dios mío está muy bien esto explicado o sea pero y lo de Playstation 4 es doloroso eso no en plan me refiero es verdad que la Playstation es lo que dice aquí es lo que iba a decir justo ahora la Playstation lleva muchísimo tiempo en el mercado y es verdad que se necesita un cambio el punto es que es la parte complicada de esto o sea hay una parte buena y una parte mala o sea mirando solamente en el egoísmo de tener un PC mira mi PC en ese egoísmo es verdad que lo que te están tratando de decir aquí es que parece ser que va a haber cosas, resoluciones o efectos que van a estar muy guapardos y muy chulos o sea es lo que me da la impresión como que le van a meter una mejora muy tocha al juego y que realmente Genshin Impact no sé si lo sabéis pero nació en medio de dos o sea nació justo en el cambio de como digo yo de tecnología en plan lo típico de cuando van a cambiar una gráfica y poner otra o un procesador y poner otro ese impasse cuando de repente sacan yo que sé el 4000 no sé cuántos pero te sacan uno equivalente al 4000 pero que es del anterior sabes como más potente no llega al 4000 pero si es el 4000 pero o sea se llama 3000 pero es como el 4000 en estas cosas ¿no? que se queda como in between y ahí es donde nació Genshin y de hecho se planteó incluso darle una mejora gráfica que han ido haciendo e incluyendo y es verdad que cuando vas chequeando por ejemplo personajes y la galería el diseño que tienen los personajes actuales y como ven y como lucen VS literalmente los primeros o sea es como mucho más plano y mucho más no sé era mucho más sencillote ¿no? en plan está guay pero es verdad que era mucho más pegote y a día de hoy ha mejorado un montón el estilo, el diseño y todo o sea tiene un montón más de detalles de cosas de absolutamente todo y eso solamente la parte básica porque también es verdad que toda la parte de las exploraciones cada vez son más complejas en muchos puntos ha habido un montón de gente bueno mejor dicho hubo un montón de gente que a raíz de Sumeru tuvo que dejar de jugar sobre todo porque el tema de las lianas y de como ala 99% el tema de las lianas y como funcionaba le crasheaba el móvil poses que hacían que fuera bastante mal misiones aquí que con todo el espacio que ocupaba y todo lo que te pedía su móvil ya iba bastante piruleta y ya Fontaine a ver la verdad es que Fontaine ha estado God espero que añadan y acaben Fontaine como merece porque está God y no con el condado que está o no está sino añadiendo y terminando por acá pero es verdad eso que le han metido unos cambios ahí que están muy guapos pero se resiente yo sigo diciendo lo que mencioné hace tiempo y sí que es verdad que considero que Genshin Impact tiene que meter un poco o sea le mete slow cuando quiere pero tiene que centrarse en las mejoras de rendimiento y esto es un poco el problema que hemos hablado muchas veces y que se habla en un montón de ocasiones como puede llegar a pasar como pasa bueno el caso del Vanguard con LOL o con Valorant con Riot vaya en vez de delegarlo a una empresa externa que sabe del tema y hace anti-cheats o hace codificación para que vaya mejor o mejoras de rendimiento lo hacen ellos quieren una autarquía quieren hacerlo ellos mismos y que pasa Vanguard pasa Vanguard y no es malo Vanguard pero claro tiene muchas cosas que sí que son malas y hace que el juego no funcione hace que muchos dispositivos no se abra hace que te crashen partidas así con todo y es complicado obviamente lo van reajustando ellos que ocurre que es suyo al ser suyo pues pasa eso y con Genshin Impact veo eso que han creado el Ojo Mix o sea bueno no se llama Ojo Mix el Ojo Universe vaya básicamente y quieren eso ves Ojo Sketch Ojo no sé qué quieren que todo dependa de ellos eso está muy bien y de hecho es una o sea la verdad es que en Black Ojo Lab Genshin Impact o Ojo Versa en general es muy puntero en todo pero a la vez es complicado porque claro hay cosas que están fallando y esta sería una de ellas en plan las mejoras de rendimiento y lo que va requiriendo es complicado gente la verdad o sea esto es un palo duro yo pensaba que iba a ser otra cosa a ver por no ver solamente la parte negativa algo bueno lo que sí que te dice es que no te va a decir que no vaya a funcionar te dice que el rendimiento visual se reducirá tras la actualización de la versión 5.0 si queréis verlo de una manera más realista aprovechando ahora por ejemplo que Rubius ha hecho la serie Horizon de Minecraft va un poco en ese aspecto ¿cuántos chunks de render puedes llegar a tener? no sé si lo habéis comprobado pero según el tipo de PC que tengas puedes tener más o menos chunks de render y esto se veía muy bien desde o sea ¿habéis algún punto elevado gente? había uno encima ¿no? que era muy elevado si no puedes aquí por ejemplo en plan según como como lo vayas a ver o demás historias se puede ver de una manera o de otra pero claro o sea también tiene que coincidir ¿no? pero según el tipo de PC que tengas o de dispositivo móvil o tal miras ahí la far distance y claro hay mucha gente que dice ah que desde aquí se puede llegar a ver Fontaine y la entrada de Fontaine y la estás viendo obviamente no está cargada al 100% y entiendo yo que tendrá algo de rendimiento mira ahí hay una cosa que vuela que tendrá algo de rendimiento y demás historias pero claro o sea tú miras para acá y es o sea fíjate o sea estoy viendo desde aquí estoy viendo literalmente esto o sea es una locura o sea es una absoluta locura o sea llegar a ver esto es una barbaridad y ese es el punto o llegar a ver Monsta desde aquí o incluso mirar para allá y ver básicamente todas las islas o sea no sé si veis allí la última pero es que se ve se ve todo o sea también depende un poco del día si está más nublado o menos y claro en las mejoras de rendimiento esto tiene que ver y no sé si puede ser algo tan ligero como precisamente eso que yo ahora mismo estoy viendo la isla Surumi y que pretendan que no se vea porque es básicamente ver todo el mapeado y que igual Natlan esté aquí en Mordor ¿sabes? desde luego os traía buenas noticias y venía con el hype de buenas noticias y me acabo de llevar un poco un cubo de agua fría veremos qué cambios hacen lo bueno si es verdad eso que no es que vayan a decirte no tu móvil ya es inútil eso te lo dice el peso de cada actualización la verdad sino el tema eso de que dicen hoy el rendimiento lo queremos mejorar y para poder mejorarlo hay que hacer sacrificios entonces bueno ese es un poco el el punto veremos a ver qué más van haciendo es verdad que esto significa que se vienen cambios en algún momento lo cual no está mal del todo pero algo que pensaba que iba a ser una noticia buena en realidad es una noticia incógnita porque tiene puntos buenos y tiene puntos malos decidme qué penséis en los comentarios gente y de cualquier forma si os ha gustado el vídeo dadle un like suscribiros si no lo estáis para manteneros informados de más vídeos guías y tutoriales del Games in Impact un viaje y nos vemos en el siguiente vídeo chau